Si su mamá la oyera. ¿A ti te gusta esa música? Creo que podría acostumbrarme. Parece que se divierten. A mí nunca me dejas entrar. Si quieres conocerlos, te daré una visita guiada. No, gracias. Mucho polvo. Así es. Es un lugar increíble para una fiesta, bebé. Oye, ahora no. Estoy preocupada. No lo entiendo. ¿Tú lo dibujaste? Sí. En realidad lo hice cuando tenía 10 años. Eso es una obra de arte. No contestes. Ay, tengo que contestar. Ay, cabrera. ¿Giselle? A mí no me escuchas. No tengo buena señal. ¿Estás ocupada? No, no, para nada. Te escucho. Cuéntame lo que sabes.